El equipo que fue punteando, fue punteando. Nosotros venimos componiendo el equipo. Al finalizar la temporada teníamos el equipo ya compacto, pero es un rival tremendo. Lo consideraba yo el mejor equipo en unión, pues en equipo, realmente hablando, pues la organización estaba desde que empezaron muy bien formada. El picheo de los dos equipos, la verdad, estuvo excelente. Fue un playo de picheo. Pero allá perdimos nosotros los tres partidos porque jugamos tantito mal. Ellos aquí igual, el inicio de los primeros dos partidos los ganamos porque nosotros jugamos muy bien a la defensiva. El picheo fue lo que sobresalió en este playo. ¿Qué se espera de titanes para la próxima temporada? Pues para la próxima temporada, pues es cambio de presidentes municipales y eso. Pero sí, los que andan de candidato ahí también les encanta el béisbol. Inclusive estaban apoyando ahí afuerita, pues a esto, al mismo equipo. ¿Seguirá el mismo roster? Pues ahí una en la liga quedó, pues ahí está protegido el roster. Los jugadores están protegidos, pero pues pueden haber movimientos ahí algunos y otros. ¿Qué le dices a toda esta afición que viene de Wismanillo? Pues la verdad, agradecerle. Siempre le hemos estado muy agradecidos a ellos porque no nos han dejado. Inclusive cuando estábamos un poco con la cabeza caída, ellos nos apoyaron y dijeron, no, allá vamos y allá ganamos y se nos dio. Gracias a ellos, la verdad, el apoyo es muy fundamental. El apoyo de la afición cuenta mucho, es un jugador extra que tenemos ahí. Ahí está, las palabras del manager. El manager Javier Tomíguez Cardoso, muy contento, emocionado. La gente estaba alborotada, ahí se bajaron de las gradas toda la gente que llegó desde Wismanillo a festejar. Y bueno, hasta playeras salieron a reducir ahí con la... Sí, me gané una yo. ¿Sí? Decía campeón, algo así, ¿no? No, no decía campeón, nada más para la publicidad de la cerveza. De la cerveza. Y titanes de Wismanillo. Pero había de dos tipos de playeras. No, la otra era una que decía Wismanillo al frente nada más, para identificarlos, creo. Y luego se fueron a festejar a Wismanillo, ¿no? Porque desafortunadamente para Macuspana, pues, no pudieron festejar en casa, llegó el visitante. Pero sí se echaron a Barocuera de todas maneras. Se le echaron, yo ya no me quedé. Pero confiaron. Yo ya no me quedé. Sé como los tres tristes tigres que tragan tristemente en tres tristes trastos. Uy. Así, más o menos. Muy bien, vamos a la pausa, regresamos. Ahorita va a llamar otra vez Pinto, que nos quedamos a la mitad. Y tenemos la otra entrevista. Con el pitcher ganador. El ganador. Ok. Vamos a la pausa, regresamos. Muy bien, pues ya estamos de regreso nuevamente. Ya está en la línea nuevamente este muchacho Pinto de la asociación de Vox. Y Roberto, platica con él. Sí, él estaba diciendo acerca de la asociación. ¿Qué tienes, la organización que tienes para mejorar el boxeo? Roberto, disculpa, retaba la llamada. Tenemos proyectos ahorita, tenemos varias invitaciones. De hecho, acabamos de hablar con la asociación de boxeo de Cancún. Quienes están formando el evento de los guantes de oro en Cancún. Parece que van a ser una rifa de unos vehículos por ahí. Estamos viendo la posibilidad de ver si podemos asistir. Entonces, nos vamos a coordinar bien con la institución. Ahorita acabamos de tener nuestro protocolo de la notaría 18, que es la que nos avala ya como presidente de la asociación de boxeo. Y vamos a trabajar con los topes otra vez de manera como veníamos trabajando, Roberto. ¿En qué fecha sería ese evento que dicen en Cancún, licenciado? Para finales de este mes que entra, ahorita ya nos mandaron la convocatoria, ya correo. Para finales de este mes estaríamos participando por allá. Tenemos que ver de acuerdo el recurso que tengamos también, porque no cuenta con muchos recursos la asociación. Y pues el transporte, ¿no? Que más que nada el hospedaje y la alimentación no lo brindan ellos por allá. Y creo que es un pago por ahí de inscripción que tendríamos con el vicepresidente allá, que es Víctor. Oye, qué bien. Entonces, entraría de lleno ahora con la nueva sangre joven que está llegando a entrenar, según nos decía el Chaloca, ¿no? El entrenador tabasqueño. Sí, de hecho, ahorita acabamos de retomar, como tenemos ya los lineamientos del notario, entramos en plática con el IJUDER para que nos brinden las instalaciones, para que podamos trabajar con los clubes de boxeo ahí, y así poder fomentar más este deporte del boxeo y poder sacar más nuevos talentos para las próximas Olimpiadas regionales, ¿no, Roberto? Sí, y por último, te pregunto acerca de un evento de boxeo de exhibición que va a haber, donde se presume que va a participar el Jaguar Aguirre y Sammy Ventura. Bueno, pues no tengo conocimiento de eso, no me han dicho. Hay varias peleas, parece que por ahí hay unas funciones profesionales, donde el peleador Basilio, el ex peleador Basilio Morales, me pidió la colaboración para que pelearan dos o tres peleadores amateurs, cambiando a los lineamientos que nos marca nuestra federación, cambiando los jueces a árbitros, y pues podríamos participar ahí, y de acuerdo, voy a platicar con los entrenadores de los distintos municipios, a ver cuáles son los talentos que tienen ahorita para estos próximos eventos que tengamos en puerta. Qué bueno, qué bueno por este deporte, José Domingo, y yo creo que es muy importante la labor que estás haciendo al frente de la asociación. Bueno, te dejamos abierta la invitación para que nos puedas visitar aquí en la radio 97.3, Autoridad Deportiva Extremo, para que nos acompañes y nos abundes más acerca de lo que se está haciendo dentro de esta asociación. Claro, Roberto, te agradezco mucho, y pues, este, le agradezco mucho a tu auditorio, a todo el público por el espacio que me brindas, y en uno de estos días estaremos por ahí contigo para seguir explicando los trabajos del boxeo en el Estado. Órale, pues. Sí, corre. Dale. Muy bien, pues ahí está, ahí está José Domingo Pinto, presidente de la asociación de boxeo del Estado de Trabajo. Vamos a la pausa, regresamos con la entrevista de este muchacho Trujillo, Jorge Trujillo, que realmente hizo un juegazo el día de ayer allá en Mancuspano. Una pausa, regresamos. Muy bien, pues estamos de regreso. Óscar, tenemos otra entrevista, ¿con quién se trata precisamente esta entrevista? Estamos hablando de la final de la Liga Tabasqueña. Así es, bueno, el pitcher triunfador del equipo titanes de Guamiguillo, que fue una excelente labor la que realizó ahí en la Loma de las Serpentinas, es Jorge Trujillo, el campeón, el pitcher campeón de este, bueno, que cerró ahí. Que le dio el título. Le dio el título, sí, le dio el título, y bueno, fue el héroe en ese partido. Bueno, hubo una jugada, no sé si fue en la octava entrada o en la séptima, que viene, fue en la octava, tenían casa llena, si mal no recuerdo, el equipo de los petroleros, con dos outs, con dos outs o con uno, con dos outs. Viene una línea, una línea que no me acuerdo quién fue, la conexión fue de la Rosa, una línea, una línea a la cabeza del pitcher, el pitcher, el pitcher por inercia quizá, le tira el guantazo y evita que esa pelota se fuera por todo el jardín central, y ahí se hubiera, hubiera quizá cambiado la historia del partido. Sí, él maniató a los bateadores y aparte hizo esa atrapada que fue. Y era, creo que casa llena, ¿no? Casa llena, y bueno, yo creo que esa jugada fue fundamental, porque si en la pelota se le escurre, se va por... Y cuando menos dos carreras hubieran entrado. Y se hubiera puesto más bueno el partido. Se hubiera puesto emocionante. Sí, estuvo bueno. Vamos a escuchar la entrevista. Píster Telfador, ¿cómo te sientes de toda esta gran actuación que hiciste? Muy feliz, muy feliz, la verdad, me siento muy feliz por haber ganado este título. La verdad, ya se me había negado muchas veces que he jugado en Mayas Ligas, y la verdad, gracias a Dios, se me dio. Fue un espectáculo también para la gente, fue algo bonito. Lamentablemente, pues no se pudo llevar el juego perfecto, ¿no? Pero lo más importante es que se haya ganado este juego, es importante también para que se haya llevado también ese triunfo algo y manguillo, que también la gente se lo merecía. ¿Qué le dices a toda esta gran afición de Huimanguillo? No, 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 claro, que nos siguen apoyando. Hay mucha gente que no nos tiene confianza, pero ahí está. Todo el equipo se afajó, luchó mucho para que este triunfo se haya llevado a Huimanguillo. Lamentablemente no se pudo ganar en Huimanguillo, pero pues en donde sea, el campeonato se va a llevar a Huimanguillo. ¿Como pelotero, tus aspiraciones, a dónde tienes todavía? Yo, la verdad, no estoy pensando en otra más grande, ya jugué Liga Mexicana, gracias a Dios. Ya pisé la carpa, estoy muy feliz por haber llegado con el equipo del Águila y troleros. Si este año se da la oportunidad, pues qué bueno, ¿no? Adelante yo lo voy a tomar. Creo que todavía estoy en plena juventud para hacer algo bueno en Liga Mexicana. Si se da bien, si no, pues ojalá. Yo creo que aquí tengo las puertas abiertas y yo con mucho gusto voy a regresar para defender el título. Jorge Trujillo. Puede regresar a Liga Mexicana si le dicen, pero que la vaya a buscar. Y te digo que todavía le queda mucho por delante. Sí, pero él como que ya no es su aspiración. Si le dicen, vienes, voy. Y hará su trabajo, ¿no? Creo que su debut fue en el Águila de Veracruz. Ahí inició, ya estuvo con petroleros de Minatitlán también en Liga Mexicana. Bueno, dos equipos de tradición. Bueno, más el Águila, ¿no? El Águila de Veracruz. Pero ahí está, está Chavo todavía. Yo creo que tiene el talento, la gente que estuvo ayer allá en el Parque Tumba Patos pudo ver ese gran partido que fue solamente de un hit. Dos. Dos. Uno, el último hit fue en la nueva entrada. Cuando estaban a un out de la victoria. Ya, bueno, ya en ese momento. Pero fue un partido casi perfecto el que realizó. Yo creo que la afición lo identificó como el héroe del partido, ¿no? A este pitcher que además lanzó toda la ruta. Es que eso ya no se da caso. Fíjate, bueno, Macuspana todavía tuvo relevo.